La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Ajá! 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 mi respeto, el mismo que hoy día te tengo, a pesar de tanto tiempo, porque has tallado el ejemplo, de la madre de Jesús, que por medio de una luz, él fue engendrado en su vientre, y entonces, tú tienes que vivir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo, lo malo que tú has sido contigo, mas sin embargo, tú has sido lo mejor que has tenido. Ay mi amor, yo no estoy presentido contigo, de lo contrario, que te he vivido agradecido, mas que todo, que eres la madre de mis hijos, ay que mañana, también te reclamarán, todo eso, lo tienes que escribir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo, lo buena que tú has sido conmigo, mas sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido yo. ¡Vamos Castilla! A ver Jorge, a ver, te reclamo, 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!